Bueno, pues ya estamos grabando y esto en realidad es una avanzadilla para los usuarios y la comunidad de Blender que nos está viendo y falta nuestro compañero Fabio Nórrego, habrá tenido alguna dificultad, de todas formas, Diego, Sebas, le he pasado el enlace y si llega a tiempo, como esto van a ser 15 minutitos, pues lo incorporamos a la línea de trabajo y ya está. ¿Por qué hacemos esta reunión entre a tres o a cuatro y no está Pablo Dobarro? Bueno, os explico tanto a vosotros como a la comunidad, porque vosotros habéis entrado medio a ciegas. Sabéis un poco, pero no sabéis todo, ¿vale? ¿Cuál es la idea? Bueno, pues la idea es la siguiente. Me he cogido a cuatro personas que representan fielmente a la comunidad hispana y que trabajan activamente con herramienta de escultura en Blender, que además tienen conocimientos y que pueden compararlo vosotros tres, Fabián Nórrego, Sebastián, Diego Moya, podéis compararlo perfectamente con ZBrush porque es que conocéis también el software ZBrush. De hecho, tú concretamente, Diego, tienes un curso de creación de personajes en ZBrush también, como una alternativa a la School de Blender. Sí, sí, con Odín, con Odín Fernández. Con Odín Fernández, que te has cogido ahí un crack, que tienes ahí un equipo también que es tremendo, es formidable. Y bueno, pues qué voy a decir Sebastián Cabacholi, que hoy está en esta reunión, que está malito decirlo, que casi no puedo hablar. Lo he pillado, se ve que en el peor momento, macho. Antes de empezar, antes de llamarte a vos, casi me ahogo el moco, casi me muero. Oye, no serás alérgico a estos directos, no me fastidies. Recupérate, no te pongas malo. Bueno, a Sebastián Cabacholi, Diego también lo conocía porque son directos, además la gente, cada vez que hace un directo, pues ahí estábamos todos y le tenemos mucho cariño. De hecho, te echamos mucho en falta. Pero bueno, muchos de nosotros ya sabemos que estás trabajando en una empresa triple A y en Argentina. ¿Te sigues desplazando en tren y todas esas cosas? ¿O hora y media? No, no, ahora me mueve más cerca del trabajo, unas 20 cuadras, así que voy en bici, voy caminando. Está todo bien ahora. Y sigues como Charter y todo, ¿no? Allí, trabajando con ellos. Bueno, pues otro que también sabe perfectamente, otro compañero, cómo trabajan con Zeta Rus y tal. Entonces, esto es una reunión de trabajo en la que se pretende lo siguiente. Y también para la comunidad que sepa de cómo va a ir la semana que viene. Y me dais vuestras impresiones. Y vamos dándole forma a este taller de la semana que viene, del sábado también a las 6, ¿vale? Os digo, a ver, tres grandes escultores. Uno de ellos se hace una herramienta, porque es ingeniero informático de sistemas, para hacer sus propios personajes, que es Pablo Dobarro. Que en breve, y además ya estará, ya está planificado para trabajar con el Blender Institute, para la 2.81, para incorporarlo en las herramientas de School. ¿Me equivoco? No. Creo que no. Creo que no. Y yo me cojo a un equipo como vosotros, para que testeéis la herramienta de Pablo Dobarro. En principio, se te ha quedado... Vale, ahora sí. En principio, Diego, él va a arrancar esculpiendo un busto, ¿vale? Un busto. Un personaje. Y entre vosotros dos, entre vosotros tres, cuando vea esto Fabián Orrego, si llega tiempo lo incorporamos, quisiera que vosotros, viendo... Porque es un sistema diferente de escultura. Ya habéis visto que trabajar con la librería OpenVDB, ¿vale? Que trabaja sobre volumen y no sobre geometría, es diferente. De hecho, hacéis mucho uso del remés y tal. No sé si tú lo has visto, Diego, el herramienta. Sí, bueno, estuve viendo un poco del directo y lo vi luego en diferido, que en tres o cinco minutitos me pilló por sorpresa de una clase a otra y pude verlo. Y sí, el sistema es un tanto diferente, pero tiene muy, muy buena pinta. Más que nada, adaptarse. Y lo que antes hacía con truquitos, ahora ya lo tiene súper rápido. Está genial. ¿Tú pudiste verlo también? ¿Has podido ver algo de esa herramienta, Sebas? Sí, sí, sí. El otro día en el trabajo, cuando tengo el error me mata. No te preocupes, escucha, una cosa. Tú haces... Y como ese código morse, yo lo sustitulo aquí debajo. Un... Un... Que sí y dos... Que no. Y un... Necesito un romba, carne y cola. ¿Vale? El otro día en el trabajo, mientras trabajaba, en un monitor me puse el directo, así que lo pude ver todo. No con toda la atención mirándolo, sino que mientras trabajaba. Así que pude ver un poco de qué se trata y parece bastante, bastante prometedor, muy bueno. Y bueno, vamos a ver cómo nos adaptamos a trabajar con esta herramienta. Todavía no la pude probar ni nada, pero parece muy buena. Bueno, lo bueno es... De hecho... Dime. Últimamente que estoy trabajando solamente en ZBrush, me acostumbré demasiado al flujo de trabajo en ZBrush. Sí. Y ya es como que me reolvidé de cómo trabajar en Blender. No digas eso. Hablando de escultura únicamente, obviamente. Entonces, lo que es la topología dinámica que usaba en Blender antes, que era super fan, ya no estoy tan acostumbrado a esa forma de trabajar. Sino que más a usar una buena topología o con remesh e ir siempre haciendo un remesh y agregando detalles así. O no subdivisiones, eso es lo que más estoy acostumbrado últimamente. Así que vamos, vamos a ver. Cambió todo la cosa, cambió demasiado. Así que vamos a ver cómo me trata Blender a la vuelta. Siempre te ha tratado bien. Muy bien. Y tú también, de verdad. O sea, que va a ser fácil. O que sepáis que os he metido en este callejón con salida, por supuesto, porque sois escultores y Diego también animador y demás. Pero sois escultores con muchísimos recursos y además sabéis que me gustan estas encerronas. En las que Pablo Dobarro, que conoce perfectamente su herramienta, que la ha desarrollado él, va a hacer su propio gusto y vosotros a continuación vais a esculpir algo utilizando sus herramientas. Y como tenéis a Pablo Dobarro, le vais a poder preguntar cualquier duda o le vais a poder sugerir en tiempo real cualquier mejora y él se tomará buena nota de ello. Con lo cual, oye, yo creo que va a estar muy chula la sesión. No sé vosotros qué opináis, que en tiempo real vais a poder interactuar con él y decirle, oye, pero esta escultura y cómo se hace y tal. O sea, os va a tutorizar en tiempo real y os va a decir cómo. Muy guay. A mí me parece una propuesta. Muy guay, muy guay. Muy guay, sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Qué podéis hacer? Porque Pablo Dobarro lo tiene claro. Él se va a marcar un busto y vosotros vais a ver como una intro, como una avanzadilla, como el que va adelante de una carrera. O sea, vais sorteando los obstáculos, vosotros lo vais a ver desde el vídeo y luego vais a probar vosotros. ¿Qué podéis, pensáis que en una horita podéis hacer vosotros en cuanto a escultura? Porque va a ser muy interactivo, va a ser entre los tres, entre Fabián, tú. ¿Cómo lo podemos organizar esto? A ver, ¿qué se os ocurre? Mira, ya está aquí Fabián. Hola Fabián, Fabián. Bienvenido. Hola Fabián. Buenas Fabián. Fabián. Muy buenas compañero, al final llegaste, qué bueno. Bueno, pues, ¿qué se os ocurre? ¿Cómo podéis, qué pensáis que podéis hacer en ese espacio de tiempo de una hora en el que os ponéis a esculpir, vais comentando lo que estáis haciendo? Bueno, Fabián lo sabe, Fabián lo sabe. Fabián se tendrá que ver el vídeo. No, pero para que lo comento, que si no, aunque sea rápidamente. Coméntaselo tú. Coméntaselo tú y estos entre tres. Además era... Llevamos cinco minutos, Fabián. Nada. Lo que ha comentado Alberto es que vamos a estar Pablo y nosotros tres modelando. Primero va a empezar Pablo a modelar con su herramienta. Va a hacer un busto y a partir de ahí vamos a estar una hora cada uno. Alberto, ¿has dicho? Yo creo que 45 minutos. Va a ser algo rápido, sí. 45 minutos cada uno de modelado libre con la herramienta de Pablo y podemos preguntarle a Pablo cualquier cosa durante el modelado, testear la herramienta. Y ahora estaba comentando Alberto que qué se nos ocurría que podíamos hacer cada uno. En esos 45 minutos. Por cierto, presento a Fabián. Esto se está grabando Fabián en este momento. Presento a Fabián. Él es un freelance brutal. Ha colaborado en muchos talleres. Por ejemplo, con Libel Studio también ha estado haciendo sus cosas. Y bueno, pues como... Es un profesional. También como modelador. También anima. Un tío muy polifacético y que trabaja para empresas de videojuegos. Fabián. Estamos aquí trabajando, preparando el directo de la semana que viene. Son 15 minutines para saber en esos 45 minutos qué podéis llegar a hacer. ¿Vale? ¿Qué se os ocurre? Yo... Arrancará Fabián... Arrancará Pablo Dobarro con un busto. ¿Vale? Y tal vez algo un poquito más y tal. Y él irá explicando todas las herramientas que voy utilizando para que vosotros ya, con esa avanzadilla, vayáis cogiendo esa idea. Aunque os recomiendo que de Graphicol os descarguéis el... A ver si lo digo. Sí, la compilación. La compilación bien en Windows, bien en Linux. ¿Vale? Que ya tiene preparada Pablo Dobarro. Esa es la pregunta del millón. ¿Podemos empezar a probarlo desde ahora o vamos a ir...? Desde hace casi un mes podéis probarlo. Igual... No, te comentas por si va a ser en directo, que ya sin haberlo testeado antes o esta semana poder tocarlo un poco. Yo os recomiendo que lo toquéis un poco. De hecho, yo creo que Diego ya la ha tocado un poco. ¿O no la ha tocado? Sí. Yo no la he tocado. Mira que me la mandó. Estaba... Qué raro. Se la pedí esa misma noche, se la pedí a Juan, a Juan Gea, porque estaba compilado para Linux y yo uso Windows y no la he encontrado para Windows. Se lo pedí a Juan y me la mandó al día siguiente, pero no he tenido tiempo para ponerme. Pero mira, tenía ganas. ¿La has probado, Fabián? No, pues probé el remesh. Solo el remesh lo probé, pero en sí las modificaciones no las he probado. Las he visto así todas porque yo sigo a Pablo por Twitter y todo lo que hace. Ah, Sebastián también lo conocías, ¿no? Sí, sí. Soy fan de Sebastián. Si es que aquí... Sebastián es fan tuyo, Diego es fan de Sebastián, Sebastián es fan tuyo... Aquí todos sus fans vais a tener que juntaros. Bueno, pues si os parece oportuno, para que no se haga esto más largo, que se ternice, ir pensando ya para el sábado a las 6 de la tarde, hora peninsular española, a esta hora aproximadamente, ¿cuál es vuestra propuesta para desarrollar un modelo? Algo muy sencillito, que se pueda hacer en 45 minutos y que sea relativamente atractivo. Y que, porque yo os voy a preguntar, ¿qué sentís vosotros? ¿Cuál es la diferencia que hay sustancial entre el school que existe ahora y el que propone nuestro compañero Pablo Dobarro? ¿Vale? A mí me gusta mucho una cosa, a lo mejor es meternos... Pero yo siempre al final me meto en camisa de once balas con esto, me complico. Bueno, es que eso es bueno. O sea, cada uno tiene libertad para hacer lo que quiera durante ese tiempo, pero no sé si la temática se la dan justo en el momento o sale así como que no lo tienen 100% preparado, ¿vale? Sino que pueden tener como una pequeña base en su cabeza o algo así, pero que sea un poco lo que se te vaya ocurriendo en el momento. Y no sé si podría estar chulo preparar como si fuese un pequeño... cuatro temas, por ejemplo, cuatro temáticas y dos o tres estilos. ¿Vale? Decir, por ejemplo, cuatro temáticas fantasía, estilo cartoon, estilo... no sé. Que no sea... que podamos decir en el momento, mira, por ejemplo, Sebastián va a empezar a modelar y vamos a ver qué temática toca y qué estilo... Si os parece, como la herramienta se brinda y con la nueva herramienta de... que me has abierto la puerta y la ventana a nuevas posibilidades. Y está muy bien. Porque mira, como los tres compartís una pasión y un denominador común en todos vuestros modelos, porque yo sí que soy fan vuestro, ¿vale? De modelos estilizados, porque vosotros sois de mucho de modelo estilizado, pasando por Fabián, con su estilo singular, por Sebastián, que todo lo que coge siempre es un modelo cartoon estilizado. Pasando por ti, que también hace muchas cositas estilizadas. Estilizado va a ser sin lugar a dudas. Y además, el programa de escultura de Pablo Dobarro es que se brinda eso. De hecho, si te das cuenta, si entráis en su ArtStation, tiene unas muñecas preciosas, estilizadísimas. ¿Vale? Y si puede hacer hard surface con esto. Y de hecho, él trabaja haciendo hard surface como si se tratara de hacer hard surface con ZBrush. Y él no hace ni retopología ni nada. O sea, que es brutal lo que se puede hacer con su herramienta de escultura. Estilizado, desde luego. Y si os parece, pues cuando lleguemos a... Sí, ya se ha caído. Cuando lleguemos a... Fabián, aprovechando que estás ahí. ¿Puedes poner la cámara, compañero? Te pillo... Eso estaba intentando. Con esa cara que tienes tan preciosa y que no te puedo... Bueno, entonces, ¿os gusta el reto, Sebastián? ¿Qué me dices? ¿Algo estilizadito, rápido? Claro que sí. Con respecto a lo que estaba diciendo el compañero antes, que sea algo con temas y todo y que lo lijamos ahí. Creo que si haces eso me matás, porque tengo una imaginación muy mala. Y si no tengo un concept ya pensado y ya analizado, no puedo hacer absolutamente nada. Ni una hormiga. Pues mira, vamos a hacer ahora una cosa en tiempo real, ¿vale? Estilizado para los tres. O sea, lo vamos a hacer porque, claro, luego... Y que ya lleguéis y en 45 minutos podáis hacer algo en condiciones. Porque si no, puede ser muy... Estilizado para los tres. A ver, el tema tuyo. Sebastián, algo relacionado con... Bueno, ¿con qué te sientes más a gusto, Sebastián? Bueno, y ya está, si vamos a por ese rollo... No, ese rollo no, ese rollo no. Es que ahora soy yo el que... Lo has dicho, lo has dicho. Pues mira, además te he visto que te gusta, que te gusta y que también lo... Mira, has hablado tú. Algo relacionado con Mech. Con la nueva ratita. No, pero no para ti, Sebas, sino para Diego, que está mirando hacia abajo. Es que estoy, que tengo que entregar una cosa y estoy aquí trabajando a la vez que... Esta es una otra cosa, Carlos, un cete. Algo relacionado con... Con... Con Mech, con robots, con... ¿Cómo se llaman estos? Ahí sale. Ah, ya está ahí, Fabio. Sí. Algo relacionado... Sí, algo relacionado. Ya se lo he... Relacionado con robots. Con algo cibernético. Con robots, me matan. No, no, pero solo para Diego. Solo para Diego. Solo para Diego. Solo para Diego. ¡Qué cabrón! Solo para Diego. A mí también me matabas, eh. Vale. ¿Aceptas el reto? Pues tendré que aceptar, no me queda otra. Pero puede tener estilo cartoon, estilizado. No, no, todo es estilizado. 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 Sí, sí. Vale. Rollo mecha. Rollo mecha. Pero se puede implementar algo también de orgánico, ¿no? Algo de orgánico. Por supuesto que sí. Dentro de... Molaría mucho. Molaría mucho. Pero que esté todo muy integrado. Eso mola mucho. Vale, vale, vale. Vale, vale. Para ti, Sebastián. Algo relacionado con el mundo del Tolkien. ¿Sabes? El señor de los anillos y demás. ¿Vale? Ok. O sea, que puede ser un elfo. Qué rápido que lo pensaste. Sí, y además te has puesto buena cara, con lo cual creo que está en tu historia. ¡Qué mamón! Fabián. ¿Qué va a hacer? A ti, te veo ahora de lado ahí con la pizarra, ¿vale? Alguna... A ti, alguna bestia. Alguna bestia. Que te he visto hacer bestias y las haces de maravilla, ¿vale? Alguna bestia. Alguna bestia tipo un licántropo, tipo... Yo qué sé. Alguna de las... La bestia del pantano. Algo así. Alguna bestia. ¿Te parece bien? Sí, pero... ¿Qué vamos a manejar? Bustos... Bustos. Bustos. En 45 minutos no te va a dar para hacer uno. Aunque tú eras rapidísimo trabajando, te he visto trabajar, pero... No, pero tampoco tan rápido. El que sí. Bueno... Si he visto que hace algo así de rápido es Julien Caspar. Tienes razón. Eres rápido porque te estaba... Eres rápido porque ya eres rápido, pero aparte te estaba viendo con un timelapse. O sea, que tienes razón que ahora que recuerda... Trabajáis los tres, el denominador común de vosotros es que sois escultores súper rápidos y resolutivos, ¿vale? Me gustaría probar bastante lo que es blocking. ¿Blocking? Sí, para probar más que todo el grab, que hice Pablo que lo mejoró bastante. Sí. Porque ya que estaba usando el Zeta Bruce, noto bastante la diferencia del grab antiguo... Vale, te comento. Del grab que trae ahora con el de Zeta Bruce es totalmente diferente el movimiento. Vale, te comento. Como él es la avanzadilla y él está ahí viendo el encuentro, el directo con vosotros, cuando él termine... Para que vosotros le preguntéis cualquier duda cuando estéis trabajando con respecto a cómo se trabajaba anteriormente y cómo se trabaja ahora con su addon, ¿vale? O con su integración del nuevo school, que está basado en volúmenes. Entonces, le preguntaré lo que consideres oportuno cuando estás trabajando con él, ¿sabes? ¿Te parece? Vale. ¿Te parece? ¿Aceptas el reto? Entonces, ¿tú bestias? ¿Tú bestias? ¿Tú bestias, Fabián? Sí. ¿Tú mech, Diego? Y tú, Sebastián, como te he visto que estaban malitos, te doy todo el universo Tolkien para ti, ¿vale? Puedes elegir lo que consideres oportuno. Muchas gracias. Bueno, por dicho esto, nos vemos el sábado a las 6 con Pablo Dobarro. Nos vemos. Perfecto. Un fuerte hora. ¿Cuántas horas tenemos? ¿Siete horas? Siete horas dividido entre... Ah, no, no, no. ¿Siete horas de diferencia? Para ti sería la 11 de la mañana. Mira, es fácil, escucha, son las 6 y media, es a las 6, pues media hora antes de lo que es ahora, ¿vale? Sería la misma hora... ¿Qué son las 11 y media ahora mismo para ti? 11 y media, sí. Vale, si para ti es una mala hora o para Sebastián, que también creo que hay una diferencia de 6 horas o 5, 5 creo que hay en Argentina, sí. Podemos desplazarlo, siempre y cuando a Diego también le venga bien, algunas horas. Ah, yo siendo ya la tarde me da igual que sea a las 6 o que sea... A las 8, ¿no? ¿Qué os parece? Fabián, Sebastián, ¿qué decís? Para mí a partir de las 6 para arriba está bien. Pero ahora es hora penínsular española, ¿no? Sí, sí. O sea, ¿y a ti, Fabián? Sí, bien. ¿A las 6 te viene bien hora penínsular española o quieres a las 8 que te viene un poco mejor porque ya has comido y demás? Y no tienes que esperar. No, no pasa nada. Cómo avanzarte. Sí, o puedes comer modelando, como tú eres tan bueno, puedes hacerlo. Bueno, compañeros, pues nada, un placer. Nos vemos el sábado a las 6, ¿vale? Si queréis saludar a la comunidad que estáis aquí, Sebastián, te estoy enfocando ahora a ti. ¿Te quieres decir algo a la comunidad? Que nos vemos, ¿no? Bueno, gente, gracias por... Ah, es que se está transmitiendo. Se está grabando. Se está grabando. Bueno, decir que... Ya no pueden más. Diles que hasta luego que nos vemos. No vemos, gente. Dios mío. Bueno, yo era... Eso era un roncola, ¿no? Sí, pero eso era un roncola, es verdad. Se pasa. Gracias por bancarme y por estar siempre cuando desaparezco y vuelvo en la comunidad. Y bueno, espero volver pronto también, que estoy medio desaparecido. Y vamos a volver con toda, con esta nueva herramienta. Vamos a ver qué tal me trata. Muchísimas gracias. Diego, ¿te toca? Pues nada, que nos vemos la semana que viene, dándole mucha caña al modelado. Va a ser muy, muy divertido. Y bueno, después del marrón en el que nos metió Alberto aquí haciendo mecha un sábado por la tarde. Pero qué va, qué va. A pasarlo muy bien y nada, que nos vemos el sábado que viene. Don Fabián. No, pues, gracias por tenerme en cuenta y nos vemos el sábado. Yo espero poder probar esta nueva herramienta. Tengo muchas ganas de probarla porque hace rato no es culpa el Blender, la verdad. Tengo ganas de volver a probarlo. He estado aprendiendo como ZBrush, pero a mí, como los que me conocen, saben que me gusta hacer todo como en una misma herramienta. No saltar de un lado para otro. Así que le veo buen camino a este desarrollo de Pablo. Bueno, pues, muchísimas gracias Fabián, muchísimas gracias Diego por tu tiempo, Sebastián, por tu tiempo. Que sé cómo estáis los tres, siempre a límite. Aunque me diga Diego que él las tardes tiene disponibles. Él las tardes hace un montón de cosas. De hecho, ya habéis visto que estaba trabajando a la vez que estaba aquí. Un poco. Y nada, dar las gracias, como siempre, por seguirnos en esta comunidad tan estupenda que es Blender y el sábado que viene, en principio a las 6 de la tarde, hora peninsular española, estaremos en compañía de Pablo Dobarro y estos tres titanes. Nos vemos. Un fuerte abrazo, comunidad. Hasta luego.